Es que hay mucha lucha que no se ve. Alcanzamos a ver ahorita un edificio como el Instituto de las Mujeres, pero atrás hay muchas cosas. El tema de las cuotas, el tema de los derechos de las niñas, el tema del abuso sexual, de la trata, del feminicidio en Sinaloa, no se escribe sin yudit. Y se borra muy fácil porque lo que tiene que ver con las mujeres no es parte de la vida de este país, todavía sigue siendo una tarea pendiente. Y yudit, como ella decía, me vale lo que pase, yo me la juego. Y así vivió, y así terminó sus días. Es un ejemplo para las sinaloenses.